La máquina del Real España viaja rumbo a la capital de la República para el primer juego de la gran final. Obviamente yo creo que hay ansiedad para que ya lleguen los partidos, para ya estar participando en este primer juego. Pero no, no, no. La verdad uno ve muy buen ambiente. Uno ve que es un equipo que está muy consciente de la responsabilidad que tiene. La gestión nuestra ha sido progresiva. Cuando llegamos el equipo no había clasificado en dos torneos. En el primer torneo se quedó en semifinales, precisamente contra Motagua, en la tanda de penales. Después se llegó a la final y se perdió. Y ahora llegamos a la nueva final y por supuesto la consigna es ganarla para que esto sea ascendente. Y que se consolide también una estructura que hemos tratado de montar absolutamente todos. Y creo que Carmen lo dijo muy bien al principio. Esto es de todos. Esto probablemente los que salen en las noticias, los que entrevistan, son los jugadores. Roberto Moreira dice que Motagua es fuerte de local y esperan sacar una buena ventaja en este primer partido de la gran final del campeonato de la Liga Nacional. Uno siempre en una final llega motivado por distintas cosas. Primeramente por el grupo, porque venimos trabajando de hace rato para este objetivo. Y bueno, lo ideal es que todo el grupo llegue motivado. Como le dije, creo que uno piensa motivos y sobran. Así que uno en lo personal también quiere lograr el objetivo. Y bueno, lo primordial es que cumplamos acá el primer objetivo de que es ganar en casa.